Música La aérea también Es un branqueado, tú sigue mirando bien sabroso Mira ahí guapo Eso Es un branqueado, tú sigue mirando bien sabroso Es un branqueado, tú sigue mirando bien sabroso Qué una, qué una, qué una, qué una ¡Ya mejoraste! ¡Bravo! Con esta canción el Dr. Simi se comienza a despedir al término de día O quiere esto o quiere otra Dr. Simi, ¿tú qué dices? Otra para que se vea lo grande, ¿ah? ¡Sí, sí, sí! Está como bien ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! Ya ¡Eso es, amigos míos! Ayúdenme una de esta canción el Dr. Simi se comienza a despedir, amigos míos Pero estará de regreso mañana a las 11 de la mañana junto a nosotros No me olvides que en la Farmacia del Cuoco ¡Batista, Batista, Batista! ¡Lávanme la novela! Siempre vas a encontrar la economía que estás buscando ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Porque hasta el cierre de la Farmacia ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Está bien? ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! No, no! ¡Todos! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Si, no! ¡Vadita, vadita, vadita! ¡Vadita, vadita, vadita!